Bueno, este video es totalmente improvisado, porque ni siquiera iba a subir video este domingo, pero me encontré con este comentario que dice, Por favor, siga siendo entre tu contenido interesante y comprobado y este contenido tan random. Así que dije, oye, vamos a hacer un video random leyendo comentarios. Los comentarios son tanto de YouTube como de Reddit, donde también publico mi contenido. Así que comencemos. AudunPlay me dice, Amigo, buen video. Me preguntaba cómo fue que nació Space Ordinario. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes Audun, espero que esté todo bien por allá. Y respondiendo a tu pregunta, a mí siempre me ha gustado la historia, la geografía, y últimamente me he sentido atraído hacia la economía, porque involucra todos los aspectos de la historia y la geografía. Y cuando estudiaba me daba cuenta que a nadie le gustaba la historia, porque la sentían que era muy aburrida. Pero yo la explicaba de una manera directa y entretenida. Así que el año pasado estaba aburrida en casa con todo esto de la pandemia, y en septiembre me abrí el canal de Space Ordinario, y junto a él formé la GP de Pepe. Es decir, grabar, editar, producir, dirigir, publicar y promocionar. Pero no fue sino hasta enero de este año que empecé a subir videos. Y los videos han gustado bastante, así que los he seguido subiendo. Pasando a otro comentario, Drozrotzang me dice, Space, me gustó mucho el video del venezolano atrapado en Corea del Norte. Por cierto, ¿por qué le pones K de ánima a los países? Saludos. Bueno, muchas gracias. El video de Corea del Norte fue muy bien recibido, es el segundo más visto que tengo hasta el momento. Y sobre los países, eso es algo muy curioso y que nació sin querer. Yo estaba buscando imágenes PNG para usar en el video de Pedú en 2 minutos, y en la página me encontré con varias caditas y me las descargué. Y las uso porque es como una forma de darle una personalidad a un país. En forma de padodia, obviamente. Por ejemplo, Chile tiene sacada porque si lees la guerra del Pacífico según Pedú y Bolivia, Chile fue un demonio ambicioso que no le importaba nada y hacía daño a cualquiera. Y luego investigas sobre por qué inició la guerra y te das cuenta que Bolivia fue el que la inició. Y también por eso Bolivia tiene sacada que representa la despreocupación y la tranquilidad de yo no hice nada. Pasando a otra pregunta, Nicolás Caicedo en el video de Colombia me dice, He aprendido más con este video que con el colegio. Primero que nada, muchas gracias caballero. Nada, muchas gracias caballero. De hecho, eso es algo que motiva bastante. En todos mis videos siempre hay alguien que me agradece porque el video le resolvió alguna duda y aprendió cosas nuevas. Eso ya es como el sello definitivo de que el video cumplió con su función de entretener e informar. Que es a lo que yo quiero llegar. Abraham Artudo me dice, Una porquería tu video, pero me hizo reír. Esta es una forma de crecer muy peculiar y muchas gracias. Muchas gracias amigo. Charly Papa me dice, Chamo a más videos de Venezuela y monto un Patreon o algo así. Charly, primero que nada, muy buenas gracias. Muy buenas gracias. No, Charly, qué bueno que mi contenido te guste tanto como para invertir en mí. No descarto la posibilidad de abrirme un Patreon, pero no creo que eso funcione para mí por el momento. Ahorita lo que me gustaría es que el canal siga creciendo como lo ha seguido haciendo en estas últimas semanas. Y ya luego se verá. Pero de verdad que es un bonito consejo. El futuro es hoy. Y les cargo me dicen, Me considero una persona educada al respecto y tuve excelentes docentes en el área. Sin embargo, esta hueá está muy buena. Se le agradece la pega ahí, compadre. Deberían poner este video en los colegios. Y les cargo me dice, Me cago en la concha de su madre, me reí tanto. Si me hubiesen enseñado historia con esta motivación, hubiese aprendido más hueón en serio. Bueno, respondiéndolo a estos dos, de verdad que muchas gracias. No había pensado lo de que lo pasen por los colegios. Y si lo pasan, oye, estaría bien, me darían visitas. Pero por lo menos, no sé, si logro interesar y que los estudiantes se interesen y luego investiguen por su cuenta, oye, estaría bastante bien. Y ahora responderé la vaina que en todos mis videos resaltan. Y es el hecho que no puedo pronunciar la R. Y bueno, tienen razón, no la puedo pronunciar. En palabras como Lodo, Pedú, Uruguay y Tedapia no las puedo pronunciar. Pero si la R es fuerte, como en palabras como Rápido, Carro, Ferrocarril, Congreso, la puedo decir sin problema. Sé que puedo llegar a pronunciar correctamente este tipo de palabras, si las practico al meterme un lápiz en la boca o en el culo. Pero para ser sinceros, me da ladilla. Y prefiero que se quede así, ya es como una forma de que me reconozcan en los videos. Y pues, eso ha sido todo. Pero no quiero irme sin antes mencionar que ya llegamos a los 200 suscriptores. Y que de verdad muchas gracias por todos esos bonitos comentarios que ustedes me escriben en todos los videos. Tanto en Reddit como aquí en YouTube. Se los agradezco un montón. Y bueno, si les gusta mi contenido y aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y compartan los videos. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video.